Vuelve el alma, vuelve, ¿qué dice? Buenas tardes, buenas tardes, amigas, amigos. Pues, un honor, un honor, un gran honor para Ruto Periodístico Oeste de Guanajuato que en esta ocasión de nueva cuenta contar con unos grandes amigos. No, 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 no grandes amigos, con unos grandes hermanos, con nuestros amigos, amigas, amigos de uno de los grupos de AA aquí en la ciudad de Péngamo. Y pues, muchachos, bienvenidos como siempre aquí en su casa. Gracias. Pues, caramba, estamos viviendo la cuaresma, estamos preocupados porque se nos anuncia una nueva oleada de COVID e inmersos, e inmersos por ahí en esa problemática de la pandemia nos hemos olvidado de que hay padecimientos tan graves o quizás hasta más graves que la pandemia. Déjenme decirles que el alcoholismo, amigas, amigos, ha cobrado no las 200 mil personas que van fallecidas por COVID en todo el país, el alcoholismo ha cobrado millones y millones de hermanos que han visto su vida sumergida en las garras del alcoholismo. Les voy a pedir, les voy a suplicar que, pues, en esta ocasión nos acompañen, pueden hacer sus preguntas, quedan por ahí impresas en la filmación y, pues, allá en sus casas, nuestros amigos, con posterioridad, cuando analicen el video y vean las preguntas, se las van a contestar con todo gusto. Sería ocioso en este momento, pues, tener aquí otro aparato y estarles dando respuesta. Se perdería la esencia de esta reunión, se perdería la esencia del objetivo con el que vienen nuestros hermanos, alcohólicos anónimos, a quienes, como siempre, vuelvo a reiterarlo, pues, les damos, les damos la más cordial de las bienvenidas y, sin más preámbulo, ¡a lo que te traje, chencha, hombre! Miren, el día de hoy hablaremos acerca del folleto de alcohólicos anónimos llamado Un punto de vista sobre alcohólicos anónimos. Las respuestas que vienen en este folleto serán contestadas por miembros de doble A en base a su experiencia y el contenido del folleto. Yo siempre lo he dicho, amigas y amigos, para los toros del Jalán, los caballeracos de allá mismo. Y, pues, ¿qué más que quien ha vivido, quien ha padecido las consecuencias del alcoholismo? ¿Quién más que ellos para darles una respuesta, para platicarles sus experiencias en torno a este terrible mal, a esta terrible enfermedad que es el alcoholismo? Y, pues, iniciamos. Pregunta número uno. ¿Qué ideas describen a un alcohólico? ¿Quién sería tan amable de contestarla? Sí. Muy buenas tardes. Ah, permítame. Una, una situación, amigas y amigos, se respeta su anonimato de estas personas. Si acaso, pues, yo me referiría hacia ellos por su puro nombre de pila, porque son gente que conozco de muchos, muchísimos años, y a quienes les tengo una ley, pero de esas bien buena, porque son mis amigos, son mis hermanos, y los conozco de muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué ideas describen a un alcohólico? Adelante, don Agustín. Muy buenas tardes a todas las personas. Es un placer estar en nuestro programa y comentarles acerca de nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Nuestro libro básico, Alcohólicos Anónimos, en el capítulo número cinco, nuestro libro tiene 81 años que se editó, y es nuestro libro del texto básico para los alcohólicos. En este quinto capítulo nos habla de cómo funciona, que es el título de este capítulo. Y entrando ahí nos dice, ¿qué ideas describen a un alcohólico? La primera es que éramos alcohólicos y no podíamos gobernar nuestras propias vidas. Esto nos ubica en el primer paso del programa de Alcohólicos Anónimos, una vida ingobernable, que somos impotentes ante el alcohol. La segunda idea es que probablemente ningún poder humano pudiera haber hecho algo para remediar nuestro alcoholismo. Esto nos manda al segundo paso. Hemos llegado a concebir que sólo un poder superior nos puede devolver el sano juicio. Hemos perdido la cordura, hemos perdido la normalidad, y sólo un poder empieza ahí el convencimiento de un poder superior. La tercera idea es que Dios podría remediarlo, y lo remediaría, pero si lo buscamos. Tercer paso, hemos puesto nuestras vidas y voluntarias al cuidado de un poder superior. Estas ideas no son concluyentes de nuestro programa, ni nacieron en Alcohólicos Anónimos. Desde tiempos remotos han estado presentes dentro de la humanidad. El reconocer la pequeñez del ser humano de una u otra manera, el concebir una fuerza sobrenatural, hacer rituales, hacer ofrendas, desde épocas prehistóricas, precolombinas, pero ha funcionado en nuestro programa de Alcohólicos Anónimos, y se han vuelto tres piedras angulares para iniciar nuestro programa, y que nos describen como Alcohólicos y Alcohólicos Sanctitucarazos. Gracias. Don Agustín, yo quisiera pedirle un favor que nos abundara un poquito más sobre algo que yo considero es el meollo del asunto, amigas y amigos, en la cuestión del alcohólicos. Porque creo que para buscar un remedio, primero hay que conocer la enfermedad, dicen los médicos. Yo me gustaría y le pediría de favor a don Agustín que nos ahondara un poquito en cómo es eso de que ya no podemos gobernar nuestras propias vidas. Desglosar un poquito más. Es algo que nosotros no podíamos aceptar. Primero, que el alcoholismo es una enfermedad, y no descrita por nosotros, ni nombrada de esta manera, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Médica Americana, norteamericana, por ahí de 1950 y 51, el ciclo pasado, llegaron a la conclusión a través de estudios, ya de grupos de años atrás que vivían el alcoholismo y grupos que estaban ya en los grupos de alcohólicos anónimos en recuperación. Entonces se concluye que es una enfermedad. Ahí empezamos a ver el proceso. Si yo tengo una gripa, pues me van a decir, ¿qué síntomas? Dolor de cabeza, escurrimiento. ¿Qué remedio? Ah, pues primero tengo que ir con un doctor y tengo que apegarme al tratamiento adecuado, antibióticos o lo que sea necesario. En el alcoholismo es difícil para el enfermo, para la sociedad misma, para las autoridades, reconocer que el alcoholismo es una enfermedad. Por eso también el trabajo de nosotros a través de este programa da a conocer esta situación. Cuando nosotros decimos que es una enfermedad, empezamos a entrar por la puerta grande, empezamos a reconocer que tenemos un problema, pero es la mitad del problema que traemos nosotros con esta enfermedad. Porque la otra está... Ah, en esta nos hemos vuelto impotentes a controlar el alcohol, que vemos que otras personas toman impunemente, impunemente, una, dos, tres, pero ellos saben a qué horas parar. Nosotros los enfermos alcohólicos y los crónicos, ya no hay remedio, tomamos y ya no nos paramos. Hay ahí el problema y la dificultad. Estas ideas las seguimos, más adelante se describe, ¿verdad? Hasta los escalones de la misma locura y la muerte. Entonces, pues una vida ingobernable, todo lo que éramos buenitos, todos los valores que habíamos adquirido en la familia, se corrompen, se distorsionan y se desbordan nuestros dones en defectos de carácter. Y entonces, este, en el programa de acuerdos anónimos, se ha enfocado en esta situación, el tratamiento es primero a aceptar que tengo el problema y que estoy en la posición de aceptar la ayuda, porque es la otra parte. Yo puedo reconocer, pero si no acepto la ayuda, pues no, no llegamos a ningún lugar. No sé si ahí queda aclarado. Claro que sí. Muy amable, gracias. De hecho, en otras palabras, amigas, amigos, hombre, déjenme comentarles que yo, 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 yo cuando manejo y me echo unas copas, es cuando mejor manejo. Hasta me siento el corredor ese Pedro Rodríguez o los corredores modernos que andan hoy. ¿Por qué? Porque con una copa se me aligera ese espíritu del corredor. Yo por eso lo digo, que yo cuando me echo una copa manejo mejor. Que yo cuando me echo un trago de tequila soy mejor orador. Que yo cuando x, 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 y, 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 soy el mejor de todos. Qué error tan grande. Ahí, ahí empieza esa ingobernabilidad a que se refiere el compañero Agustín. ¿Y cuántas y cuántos? ¿Por qué ahora también las mujeres, eh? ¿Cuántas y cuántos de ustedes no están igual que yo? Que sentimos que con una copa, no, hombre, el mundo nos viene chiquito. Grave error. Grave error. Amigas, amigos, si ustedes tienen algún problema con algún familiar, algún amigo, que esté igual que yo, que se sienta que el alcohol no hace sentir un rey, acérquenlo, acérquenlo a este programa de alcohólicos anónimos. El hecho de llevar una vida ingobernable se traduce en muchas ocasiones, en accidentes, en lesiones a uno mismo, a la propia vida, pero lo peor, en afectar a los demás, para empezar, a la propia familia. Alcohólicos Anónimos, vuelvo a reiterarlo, es una organización en la cual, amigas, amigos, siempre van a encontrar así una mano bien extendida y que les dará un fuerte apretón cuando ustedes lleguen a pedir ayuda. Pues pasamos a la siguiente pregunta. En 1935, en Acro, ¿cómo se sentía Bill y Bob y qué hizo? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl y soy otra, miembro más de la comunidad de alcohólicos anónimos. Dice, en 1935, en Acro, ¿cómo se sentía a Bill y qué hizo? Antes que nada, aclarar, ¿ya? Bill y Bob fue uno de los confundadores de alcohólicos anónimos. En esa fecha, uno no hacía alcohólicos anónimos. Bill viaja a esta ciudad de Acro, ¿no? En, ahora sí, de negocios y el negocio al cual iba, fracasa, llega a un hotel y se siente muy solo. Es una ciudad extraña, se siente tembloroso y se siente asustado, ¿verdad? ¿verdad? Porque fracaso su negocio y él empieza a tener ganas de beber. Oye, el pincinero de la copa y de los hielos en la cantina y en el bar, ¿verdad? que si él puede ayudar a otro alcohólico, ¿verdad? De sus mismas características y condiciones, eso le va a ayudar a no beber. Y busca una solución, dice, por ahí va la guía telefónica y con que, pues, algunos hombres de algunos, a lo mejor, este, pastores religiosos, ¿no? que los puedan contactar, que sepan de alguna persona, ¿verdad? que tenga el mismo problema. Por allí, ¿verdad? En la última moneda que le queda para el teléfono, hace contacto con el que va a ser el otro confundador, el doctor Bob, y los contactan y el doctor en ese momento, pues, está crudo, está en su momento preciso y dice, de una manera negativa, ahorita decía, porque, esta enfermedad, una de sus características es la negación, y le dice que se puede platicar con él, ahorita como que no, al día siguiente sí le proporciona el tiempo, dice, pero nada más voy a durar 15 minutos para la persona normal. Pero al pensar en que hablar a la charla se interesa y empieza, pues, a ver, que le está hablando de lo mismo que él está viviendo, de las mismas situaciones por las que está pasando y ahí es donde el alcohólico con alcohólico hacemos puente de comprensión, ¿verdad? Entonces, esos 15 minutos se convierten como en 5 horas que se van así y lo convencen. Aquí es 1935, pero en ese momento aún no, 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 alcohólicos anónimos ya empieza hasta junio del mismo año pero 10 de junio por ahí es cuando empieza pues ya a funcionar pero ese fue el medio, ¿no? Y Bill W. y el doctor W. son los confundadores de alcohólicos anónimos hasta la fecha del 35 hasta el día de hoy ¿cuántos años ya lleva salvando vida? ¿Quién es bueno con las cuentas? Sáquenme. Entonces, por eso, nada más claro que sí es un confundador y por qué fue la razón pues de asistir cómo se sintió tembloroso y con miedo no quiero beber no quiero beber y de ahí nace la idea y de ahí para acá esta es la forma de que también nos podemos ayudar unos a otros tratando de compartir todas nuestras experiencias pensamos de lo que es alcohólicos anónimos y muy atinado muy alineado realmente me habían hecho primero esta explicación de cómo nace este programa pues ahora sí los que hemos tenido la fortuna de asistir a algún grupo de AA podemos apreciar amigas, amigos que hay en sus recintos siempre, siempre hay fotografías de estos dos personajes que crearon el alcohólicos anónimos Viv y Bob o como ellos lo llaman inclusive aquí en Benjam hay un grupo que se llama así el grupo Viv ¿verdad? pues pasamos a la tercer pregunta ¿cuál será el sentir de un alcohólico cuando un ex borracho le dice yo descubrí que tenía una enfermedad y encontré la forma de detener ¿quién nos haría a favor? Pedrito Buenas tardes yo también soy un miembro más de la Centroamericana de Alcohólicos Anónimos ¿cuál sería el sentir? cuando uno desconoce el programa lógicamente va a ahora sí que intensificar esto cuando yo me doy cuenta que no podía manejar mi vida ya y encuentro la solución en un grupo me empiezo a dejar guía ¿sí? empiezo a ver que el programa de Alcohólicos Anónimos podría ayudarme paso a paso ir reconociendo mi enfermedad primeramente y decían ahorita aceptar que hay un poder superior a mí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder que Dios el aceptar que mi problema podría solucionarse fue lo que me hizo quedarme en Alcohólicos Anónimos investigar más esto más atrás fondo de ser la clarita a ver todo los dones que Dios nos dio que yo los convertí en defectos y los convirtiendo nuevamente en cosas positivas al paso del tiempo me doy cuenta que aunado a las experiencias de los compañeros por más tiempo aquí en los lupos me iba a liberar de esa terrible enfermedad no voy a curarme no, no te vas a curar te vas a recuperar ¿sí? vas a recuperar tus valores que perdiste en el alcoholismo de esa manera yo me fui dando cuenta poco a poco fui dejando atrás ese de esos viejos botes esos amigos que yo decía que eran mis amigos me retiré de ellos encontré una nueva familia en Alcohólicos Anónimos y me di cuenta que era el único lugar para liberarme de todo aquello que yo no había sufrido ir expulsando hemos hablado aquí de una catástasis ¿sí? expulsar todo aquello que en el diario vivir me dañaba y hasta la fecha todos aquellos acontecimientos los expulsan ¿sí? uno va aquí y se va liberando de todo eso de esa manera y encontrarlo poco a poco ya con el tiempo que ya transmitimos el mensaje a aquellos que altan nuestro miedo ¿sí? que necesitan la ayuda y la verdad es lamentable que muchas de las ocasiones la misma familia se niega a aceptar que tienen un enfermo en la casa alcohólico drogadicto enfermo de sus emociones como sea pero las familias deben de aceptar la ayuda más que la ayuda gracias fíjense ustedes amigos que este programa de Alcohólicos Anónimos de ningún modo está supeditado a ninguna de los que aquí a este programa pueden vivir católicos budistas de todo de todo la vida y por haber ¿qué es una situación que sí concurre en estos grupos de Alcohólicos Anónimos? lo que ellos denominan un poder superior no sé Pedro si pudiera abundarnos un poquito ¿qué es el poder superior en Alcohólicos Anónimos? cuando uno llega por primera vez les vuelvo a repetir desconozco el poder que tiene inclusive los mismos compañeros porque llega uno y dicen tienes que creer en algo superior al principio luego le dicen a uno cree en algo que ya te va a sacar de esa creer en los compañeros que ellos ya son superiores a mí ¿por qué? porque ellos ya tienen más tiempo tienen el conocimiento tienen algo que me va a hacer más adelante me dicen de ese poder superior de Dios como yo lo consigo es donde empiezo yo a a creer en ese Dios que me inculcaron mis padres aunado a esto no es religioso pues lo vamos a repetir no pero ese poder superior se va a infiltrar en cada uno de nosotros ese Dios como cada quien lo coincide decía Narito decía usted sea religioso sea budista sea ateo lo que sea eres algo superior algo superior empezar a diferenciar la religión con el espiritual entonces yo me di cuenta de eso lo he vivido lo he sentido entonces dicen poco a poco se van dando una cuenta de lo que es un poder superior o lo que es el programa 100% espiritual fíjense ustedes amigas amigos que interesante lo que nos acaba de comentar Pedrito todo esto se traduce en la esencia de lo que es la metafísica si la entendemos por ahí como el mundo de lo espiritual y esto de alcohólicos anónimos amigas amigos tiene mucho mucho que ver con la espiritualidad espiritualidad que desde luego no se conjuga con ninguna religión se conjuga única y exclusivamente con lo que es la esencia de la metafísica pero vista desde el punto de vista espiritual de tal manera que quien venga a los grupos de AA y profese la religión que quiera es bienvenido lo que si no es darle es que se venga pues a promocionar religión en estos grupos vuelvo a reiterarlo estos grupos son ajenos a cualquier movimiento religioso pero están cimentados en lo que es la espiritualidad de la metafísica pues pasamos a la siguiente pregunta de que se da cuenta el alcohólico en su primer encuentro con doble A quien lo sabría ¿quién lo sabría? ¿cuatro? ¿no está escuchando? me voy a pedir para si a pero conocemos como el choro se le quiere con permón de ustedes auditorio se le quiere un chilo al muchacho bueno yo cuando lo conocí pues andaba todo acamarillado o a lo mejor hasta peor que camarillo y había un muchacho bien sano un muchacho que caray está en gusto verlo chihuahua esas son las maravillas espirituales de los grupos de arcohólicos adelante mi chorazo cuando 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 la persona o el alcohólico se da cuenta se da cuenta de de su primer encuentro de de doblear yo lo voy yo lo voy a decir en mi caso personal cuando yo yo no lo aceptaba yo llegué pues muy muy charlito a estos ambientes y como yo yo he tenido pues toda toda la familia es bueno tomo mucho bueno tengo tío que toman un montón y en ese tiempo pues cuando yo empecé a tomar fue por una causa de de que no quería aceptar mi mi calidad de mi físico de todo eso y y pues se me invita pues a acudir a un grupo como como estaba muy muy pequeño digo de de edad yo no yo no yo no podía quedarme yo ya tengo 32 años de edad tenía mucho tiempo entran y saliendo hasta hace un año pues que logré cumplir mi año y pues si se puede con la ayuda de los demás compañeros y obviamente pues es de la voluntad de uno mismo porque yo todavía he recibido invitaciones he recibido he recibido y que vamos a una fiesta y que vamos a esto y como sé de donde yo vengo o como sufrir pues digo que no porque ya no quiero pasar como como pasé años atrás pero fíjese usted mi estimado como aquí en AA son más muchas muchas muchísimas más las invitaciones que recibe a recuperarse todos y cada uno de los integrantes de AA ven en usted a un hermano y por lo mismo tan solo en los mensajes que le dan al exponer ellos los temas al exponer cualquier situación que les corresponde exponer es una invitación expresa que siga permaneciendo en Alcohólicos Anónimos y siga dando esa batalla esa batalla que nuestro poder superior nos permite ganar gracias al esfuerzo y gracias sobre todo a la continuidad que le demos y a la práctica de estos valores que nos muestra Alcohólicos Anónimos a través de los 10 vasos muy bien seguimos con el siguiente tema cuáles son los campos cuatro donde el alcohólico es el rey maestro vitor adelante buenas cuatro aspectos muy importantes el primer aspecto donde dice que yo me sentí un rey fue la falsedad usaba la mentira para justificar mis tremendas borracheras de de vi la importancia de usar la mentira que era un mundo donde la materia prima era la mentira nunca me gustó la sinceridad la honestidad puesto que me sacaba más provecho de la mentira de ahí pues que el alcohólico usa frecuentemente la mentira el otro aspecto es el auto engaño gracias a crear un mundo de mentira pues uno se va creyendo sus propias mentiras las convierte de verdad siendo también esto falso se auto engaña a uno diciendo pues que no es para tanto que uno puede detener la enfermedad cuando uno quiere pero era ignorancia respecto a esto me auto engañaba y ahí que en el grupo le van enseñando a uno en qué forma se auto engaña una filosofía de vida falsa y el otro aspecto es la vacío el alcohólico no le gusta la responsabilidad por eso me iba a beber lo que yo quería saber de problemas en la familia en el trabajo evadía responsabilidad evadía objetivos de vida por mi familia mi profesión etcétera etcétera y por último el último campo es la autoconmiseración el pobrecito de mí porque me tocó esta vida y lo que pasa es que uno toma una vida de ser víctima y no así que uno tiene que hacerse responsable de su vida y no caer en esta autoconmiseración de ser víctima yo quisiera pedir un favor maestro víctor ya muchos años de conocernos yo creo que no menos unos 40 no menos con su señor padre del maestro víctor pues fuimos también estupendos amigos dios déjen su gloria buen amigo autinio no voy a decir a qué se dedicaba porque debo de guardarle también un anonimato aquí a maestro víctor pero caray años y años y años se me pone chinita la piel de ver al maestro víctor de recordar este tanto y tanto año de recordar cuando él andaba por ahí en la actividad alcohólica y de recordar cómo llega alcohólicos anónimos cómo se ha sabido conservar yo quisiera maestro víctor si no es mucho pedir que nos brindara que le brindara al amable auditorio que nos está viendo pues ahora sí su experiencia cómo ha logrado tanto y tanto año dentro de alcohólicos anónimos y que estoy seguro estoy convencido le han brindado a usted a su familia a sus amigos y a la propia sociedad a un nuevo víctor así como ahora sí pues llegué alcohólicos anónimos víctima de emociones pues muy dañosas pues este creyendo pues que mi filosofía de vida era correcta no viendo la realidad que no lo era así que yo acepté de corazón que sí me llenaba la partida del alcohol pero gracias a mis estudios agarré una frase que ha trascendido mi vida que dice que siempre hay opciones y gracias a eso yo siempre en alcohólicos anónimos busco opciones de ahí que he aprendido que en mi infancia tuve heridas heridas en mi infancia donde en veces se origina el alcoholismo heridas como el ser rechazado el ser humillado el ser traicionado en veces por la propia familia entonces cuando uno dice pues nuestro programa que dice quiero ver la desdicha que he causado y me he causado a mí dice y gracias a estar viendo mi problemática emocional pues dice por ahí pues que esto no tiene límite el mejoramiento de la personalidad no tiene límite de ahí de ahí de importante de estar leyendo y tratando de aplicar en la vida abierta para qué para tener una mejor vida emocionalmente hablando entonces eso me ha enseñado a alcohólicos anónimos pero depende mucho también de las ganas que me cumple de tratar de mejorar en veces rezan en nuestro programa pues que pues no van a dejar de beber y en veces deja uno mucho que decía como persona y volvemos a los a la pregunta en veces pues no no confían en uno porque es falso en veces no es responsable pues cómo van a confiar en un irresponsable entonces todas esas cositas se trabajan dentro del programa y le dan adelante para mejorar pero digo necesito no evitar la justificación también me llega ese principio que para mantenerse en la ignorancia primero hay que evadir o decir no pues esto no me sirve y se va a mantener en una perpetua ignorancia aún estando dentro del programa de la importancia de examinar examinar nuestros principios espirituales dentro del programa de los doce pasos en cada paso debemos tener una o varias convicciones que quiere decir que esté convencido que el programa funciona para mejorar mi persona pues me levanto me levanto este maestro mis respetos para usted y le deseo miles miles y más miles de 24 horas gracias pues la siguiente pregunta seis en alcohólicos anónimos cuál es la forma intensa en el proceso en el campo sí maestra Agustín muy amable a Marlene nuevamente buenas tardes amable auditorio yo soy un miembro más de la agrupación de alcohólicos anónimos nosotros como recibimos casi un doctorado ya dentro de alcohólicos anónimos en esos cuatro campos la falsedad la evasión la conservación y este y ya nosotros aplicando en el programa al nuevo recién llegado no se le pregunta qué está pensando se le dice qué está pensando porque nosotros pasamos a presentar después tampoco se le quiere sorprender una mentira si no le anticipamos cuál mentira es la que va a echar no se vale pues tratar dice el verdad no se lo puede enseñar el padre el señor ese juego nosotros lo inventamos nosotros ya los que estamos dentro de la y en ese tono pues ahora se busca con una con un proceso inverso de educación este se le invita al recién llegado a no que no se desprenda de los de que no aprenda nuevos valores sino que se desprenda de los que trae de niños recibimos una educación no en la escuela la primera educación fue en la casa nos enseñaron a ser honestos a ser sinceros a ser honrados y después todo eso lo convertimos la vida el crecimiento la adolescencia y por último al alcohol y las drogas nos hicieron convertirnos todos los defectos virtudes en defectos de carácter entonces se nos invita a abandonar todas esas situaciones ¿verdad? este ser perezosos antes éramos trabajos trabajadores este hallamos ser mentirosos ser sinceros por primera vez y es una de las partes que nos dice desde el programa este por primera vez sé sincero honesto estoico ¿verdad? eh también otra situación en la misma educación eh se nos dice que no nos propongamos nuevas metas sino que abandonemos las antiguas antes nos proponíamos en esta cuaresma no voy a tomar todo por esta cuaresma muchos de nuestros familiares le decían pues mejor beben la cuaresma y aguántate todo el año este esta vez voy a hacer un viaje y no voy a beber pues no mejor este todas las propuestas que tenemos es la de que la clásica que nos dicen como al niño no te subas ahí y lo primero que vayas uno es vete y subete eh dentro de las primeras invitaciones en el primer paso se nos dice mire este si usted es uno de los nuestros y usted no la cree lo invitamos que terminando la puta salga encuentre la primer cantina metas y tómese tres tragos si logra pararse los tres tragos pararse y salirse lo felicitamos pero si esto lo logra a través de un año entonces nos quitamos el sombrero usted no es alcohólico como nosotros nosotros no aguantamos en la primera entrada o a la semana o al mes o a los tres meses nos ponemos otra borracherota entonces no se nos prohíbe que hagamos aquello hoy lo que me han enseñado a mí dentro de Alcohólicos Anónimos es a trabajar a vivir en lo que respecta al alcohol solo por 24 horas que son las que les deseo muy amable gracias maestro Agustín pues también ya tanto y tanto año de conocernos eh tanto y tanto año de permanencia de parte de su persona en Alcohólicos Anónimos aquí amigas amigos se habla de Padre Ignas ¿cuántos ahijados tenemos ya don Agustín? para ser sinceros es difícil ahorita tener ahijados hoy en la actualidad este todos queremos ser padrinos no ser ahijados ¿verdad? y este y difícilmente uno logra buscar un un se propone en el grupo entra un nuevo y debe de haber un equipo que lo propongan se le ve al prospecto tienes que te conviene el padrino o al mismo nuevo dentro de las dentro de las instrucciones este preguntas y respuestas o sobre el apadrinamiento dicen que deben de buscar a un alcohólico confiable que no ande porque lo que va a soltar es es de suma importancia que se guarde en el anonimato por eso es una de las partes principales de nuestro anonimato eh oye en la actualidad se tienen tenemos ahijados y este y a veces por una cosa por la otra situaciones problemas en la casa se nos van y se nos van por ahí se nos perdigan eh es difícil en esa etapa nosotros tampoco vamos a traerlo mire hágale así no este son sugerencias únicamente lo que podemos presentar no resolver el problema y de hecho no a nosotros a mí no me resolvieron los problemas me presentaron las superencias me presentaron en qué campos eh lograron superar y esto me presentó un panorama para poder ir afrontando mis problemas que hay hasta la ahorita la salvedad algunos problemas que no se han logrado este solventar de lo este las situaciones que estamos en la misma en la misma línea ¿verdad? eh no se quita el dedo del renglón hay subidas y bajadas eh se nos dice aquí en un principio hasta la actualidad no hay un alcohólico que haya practicado al 100% el programa este de una manera o la otra uno los aplican lo viven lo practican de una manera más viva más patente en la transmisión del mensaje en los cambios de sus vidas y otro de una manera más tibia pero esa es la libertad que tenemos dentro de alcohólicos anónimos y si si este presentar la posibilidad de que cuando alguien nos pide el apadrinamiento pues estar ahí y se requiere eso también desde el principio en el primer paso me dijeron estás dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo y primero como hay cada pues sacrificar es un poco de tiempo para preguntar para andar para leer para investigar las dudas que encuentro en la literatura consultarlas con el padrino los problemas más graves no se sueltan en la tribuna se sueltan con un padrino y también la literatura me dice si no encuentras el padrino adecuado el idóneo también puedes encontrar dentro de la religión dentro del profesionalismo este psicólogos psiquiatras cuando hay situaciones más graves todavía que se requieran algún tratamiento médico y este de todo podemos echar mano de la religión de la medicina y y dentro más válido dentro del cuerpo de alcohólicos anónimos compañeros buenos padrinos que hay dentro del déjenme decirles muchachos ustedes son excelentes psicólogos excelentes en la pura canija mirada se les nota luego luego excelentes desde que ahora si ingresa un vamos a llamarlo un nuevo desde ahí ya los psicologiaron y si quien llega y sabe acercarse a un buen padrino la puede así pero siempre y cuando ponga todo lo que esté en su parte para la aplicación de toda la normatividad que rige en alcohólicos anónimos especialmente los 12 casos pues seguimos con la siguiente pregunta ¿cuál es una de las frases más significativas en el libro alcohólicos anónimos si adelante Raúl cada uno de nosotros piensa que aquí este escuchaba alguna frase significativa yo le estaba relacionando esta situación frases desconocidas cuando yo llegué me dan información y me dice una de la bien más delante me dice cambio de actitudes yo de alguna manera no entendía pero al darme cuenta pues todavía que estaba aferrado a viejas ideas y empiezo a relacionar ese cambio de forma de pensar y actuar diferente yo llego con la idea en primer lugar desconocido que es una enfermera como alcohol con mis ideas 100% negativa voy a estar con estos cuates un rato voy a ver este como le hago el problema no lo tengo yo lo tiene mi familia porque ellos son los culpables si fueran como yo quiero pues yo ni debería ni siquiera es tan tan tiene el alcohol como yo cuando me empiezan a invitar usted si quiere permanecer con nosotros tiene que tener un cambio tiene que ser de diferente manera empiece a ser disciplinado paciente a sus juntas yo digo pues hay una vez a mes que vaya no el tratamiento es diario porque esta es una enfermedad perfecta no es cualquier cosa y yo pensaba que simplemente bebo ahí está la enfermedad debo de beber y se me quita cuando empiezo a entrar en lo que es el programa de alcohólicos y empiezo a conocer lo que es mi enfermedad llamada alcohólico me empiezo a dar cuenta que ese le ingesta pero hay cosas más profundas en el ser humano o en el alcohólico que de alguna manera es la verdadera enfermedad llamada alcohólico pues decimos que eso dependerá del alma y aquí incluye pues muchas emociones negativas tienen que dejar todo eso y empezar a cambiar su forma de pensar y de actuar pero para mí fue muy importante esas frases que yo nunca había escuchado y que de momento no relacioné pero para mí ha sido muy importante tomar en cuenta eso para poder pues yo trabajar respecto a mi enfermedad tengo que tener el día de hoy una idea muy clara que soy una persona enferma de una enfermedad llamada alcohólico y que no tiene curación entre el programa de alcohólicos anónimos a través de la práctica lo estamos deteniendo únicamente no nos estamos curando porque es impurable y progresivo inmortal y de eso yo estoy consciente el día de hoy era una idea antiva que tenía y tú teníamos tierra cambiando y cada uno de los que llegamos alcohólicos anónimos tenemos que hacer ese proceso el cambio de nuestras ideas antiguas ya jamás voy a volver a ser un alcohólico o sea un bebedor normal un bebedor que pueda tomar una copa o decidir si me la tomo o no me la tomo el día de hoy yo estoy consciente que el alcoholismo no tiene el reto una vez alcohólico alcohólico para toda la vida y esa es una idea que se tiene que ir cambiando o yo he tenido que cambiar el día de hoy yo estoy consciente y cada uno de los que estamos el día de hoy ya sabemos de esta situación estamos conscientes que si volvemos a hacer contacto con una copa de alcohol ese es el acabo ¿por qué? porque hemos perdido esa capacidad de poder manejar este alcohol y ahí está pues parte del gobierno muchas gracias Raulito también muchos 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 años sabrías amigos de conocerlo y de saber que está en este movimiento movimiento que salva vidas pues ¿qué nos puede decir Raulito cuántos cuántos y cuántos distintos caracteres distintas formas de pensar no ha conocido en todos estos yo quisiera preguntarle Raulito ¿es difícil quedarse en alcohol en tus amigos? sí sí es difícil ahorita yo mencionaba una de las características de esta terrible enfermedad es la negación cuando yo tengo esta enfermedad pero la niego es muy difícil pedir ayuda ¿por qué? pues si yo no me voy a ganar ¿a qué voy al doctor? de ahí empieza la dificultad para poder llegar a un programa de a todos que están a buscar enseguida ahorita por decir hay muchas con muchos problemas y están llegando a los grupos mucha juventud pero también es como algo así en contra de si ¿cómo? ahorita yo mencionaba esta enfermedad es incurable el tratamiento debe ser por vida y el tratamiento es pues la aplicación de los 12 pasos de nuestro programa de recuperación la gente luego le echamos yo fue mi caso cuando yo llego la idea es porque le dicen porque esto es de por vida cuando uno no se entiende que nada más es por 24 horas la vida luego es el pensamiento ¿cómo voy a estar toda la vida con estos camaradas y luego los etiqueta bueno cuando yo llegué había casi ya casi de la tercera edad y empiezo pues a etiquetar ¿cómo voy a estar con estas perronas detrás no y empiezo y empiezo a hacerme la divisa porque empiezo a a a a a a a a autorizarme como toda la vida fue mi caso afortunadamente un padrino en ese tiempo yo creo que era un padrino porque yo me quejaba mucho y estaba haciendo un impedimento para que yo continuara dentro del programa y me llama aparte y me dice a ver yo escucho que como que para toda tu vida vas a estar aquí y se te hace difícil a ver ¿de cuántos años es tu vida? me quedé pensando y lo me decía a ver ¿cuál de años? 5 10 20 30 vas a vivir en un 100 o cuántos y me hizo reflexionar digo mira no te vayas a pesar es nada más por el día de hoy hoy no bebas si mañana amaneces porque también te puedes morir a otras urnas mañana haz otra vez esa promesa que no vas a volver a vivir y te la vas a hacer más sencilla son herramientas que nos proporcionan el mismo programa tranquilitas a lo mejor experimentales entonces yo como alcohólico tengo que buscar alternativas a mí se me dijo y si estoy disciplinado asiste lo más que puedas a tus reuniones todos los días hay reuniones en los grupos de alcohólicos anónimos en diferentes ya sesiones en diferentes grupos y es una de las maneras que empieza uno pues a aprender y a mí lo que más motivó fue que con pocos días de estar yo dentro de un programa de alcohólicos anónimos empezaron a mejorar cosas en mi vida y empiezo a tomar favor a decir esto es bueno yo ya no amanecía crudo yo ya con mi familia ya me estaba peleando se estaban componiendo algunos asuntos ya con el hecho de la enfermedad pero ese se le dice y eso me motivó pero tuve que concientizar mi enfermedad y hasta donde me había arrastrado porque también aquí cuenta pues parte cuenta el fondo del sufrimiento la concientización de mi fondo del sufrimiento porque teníamos diferentes capacidades hay personas que si los vemos desde aquí desde afuera tienen un contazo o sea que han descendido mucho gracias a su manera de beber en todos los aspectos de su vida pero como que todavía tienen una tolerancia tremenda al sufrimiento y adovemos algunos que a lo mejor no tuvimos que llegar tan bajo por decirlo de alguna manera bajo no necesitamos a lo mejor deligramos tanto perder tantos valores perder tantas situaciones para aceptar que tenemos este programa tenemos este problema pero nos damos cuenta que tenemos un programa y se nos empieza pues a facilitar pero fácil no es el programa pues es muchas veces decimos nosotros mismos todo el programa va en contra de nuestros deseos personales y aquí tenemos principios que dicen que el bienestar común tiene la preferencia que el alcohólico así como yo egoísta que siempre ha querido que todo se me dé pues como que pues esto me está pidiendo yo decir tiempo dinero y eso es como que pero la prueba está de que es imposible porque estamos somos mil somos sobre el día de hoy muchísimos grupos que estamos y hemos logrado salir adelante transformar nuestras vidas gracias a estar en un programa yo aquí como antes decía estoy agradecido por ser parte de alcohólicos amor sentir que pertenezco a esta situación a esta comunidad pero siempre se necesita el esfuerzo el sacrificio y el deseo personal y ahí está pues cuando se empieza a uno hacer fácil que le hace un el hábito quiere un ver a los compañeros la camaradería hay muchas situaciones que empiezan a facilitar la estancia pero la llegada es bien difícil si fuera fácil los grupos estarían que no cabríamos y tendríamos que tendríamos que buscar alternativas de seguir abriendo grupos por la falta de un bien porque material hay muchísimo no podemos engañarnos no podemos tapar el sol con un dedo sabemos la problemática que el día de hoy hay y más ahorita pues a más temprana la otra vez hemos mencionado el programa que va relacionado con temas que cada vez están incluyéndose a más temprana edad la juventud el aspecto por decir femenino también está creciendo más en la mujer la mujer era vamos a decir en algunos años atrás un 3 un 4 un 5 por ciento y el día de hoy no sabemos por qué no llevamos archivos a lo mejor las autoridades sí tienen pero nosotros vemos por decir fines de semana como jovencita de 13 14 15 años andan en los vehículos están con las avenidas y se ve invitar a estas personas los celos de literatura pero ahora sí la juventud ¿cómo yo? pues si ahorita ustedes ya porque ya nos dicen ¿cuál es la edad? ustedes ya están bien pues ya gozaron su vida pincel cuántas 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 este de alguna manera este les gusta para no asistir déjenme vivir primero mi vida y su situación inclusive los padres tienen la misma problemática ¿verdad? de poder después encaminar a esta a esta juventud ¿verdad? sin importar el género entonces por eso digo no es tan sencillo y no es tan fácil tampoco permanecer dentro de la política ¿no? más sin embargo es imposible porque estamos dentro ¿verdad? pero aplicándonos esto todo se nos facilita todo muchas gracias la siguiente pregunta muchachos ¿cuál es el aforismo más citado en alcohólicos? adelante buenas noches mi nombre es Carlos y también soy miembro de alcohólicos anónimos este dice aquí ¿cuál es el aforismo más citado en A acción es la palabra mágica dice aquí era pero ¿qué es acción? pues y luego más atrás ahí dice pues después de ver visto pues el problema que tenía con el alcohol las situaciones que me llevaban a beber y todo todo lo que me acabó eso ahorita a beber pues era ahorita lo decía Víctor la falsedad el autoengaño evasión y autoconmiseración cosas que mi alcoholismo ni siquiera había escuchado pero las vivía pues todo el tiempo engañado que yo todo el tiempo las podía todo el tiempo podía beber como las personas normales yo ni siquiera creía que era el personal de alcoholismo llego aquí a los grupos y me empiezan a platicar de una enfermedad y empiezo a escuchar todos esos temas y como que si me saco de arriba a poco si si estaré enfermo igual que todo el puño pues estaba aquí igual o más enfermo que todo el puño pero después de ver de haber mirado todas las situaciones en las que estaba metido todas las situaciones en las que metía a mi familia todos los problemas que tenía ya con mis hermanos mi esposa mi madre pues a todos los sacaría yo después de dice ahí pues después de haber hecho toda esa catarsis todo eso que todo eso que me obligó a beber en aquel tiempo después de haber hecho todo todo ese recorrido ahora que voy a hacer y ahí dice pues la palabra mágica es acción y más acción que es lo que voy a hacer ahora para para permanecer sin beber asistir a mi reunión y ir a los grupos de alcohólicos a hacer un montón de cosas o sea ahorita lo dice Raúl pues y no es fácil pues mantenerse en un grupo de alcohólicos anónimos pues no es fácil este a mí me costó un poco de trabajo al principio yo nomás tomaba los puros sábados y yo decía los voy a seguir nomás los puros sábados y no es así yo me di cuenta que el problema era de todos los días pues me di cuenta que esa situación la vivía todos los días todos los días tenía problemas en la casa a quién se los iba a platicar sino que si quería dejar de beber tenía que estar a fuerza después en mi grupo pues alcohólicos incluso viní a acompañarlos esto me hace y sentí pues bien y me fortalece pues esa es la palabra acción para mí estar a constante pues con los miembros de alcohólicos anónimos después de haber hecho mi inventario de todo de todo lo que había hecho mal que no me funcionó en ninguno de los aspectos de mi vida hacer las cosas correctas el día de hoy Carlitos amigo Carlitos temor miedo a lo mejor hasta el terror copa tras copa botella tras botella ¿por qué? temor ¿en qué forma de que por las lagunas mentales me lagunaba y al día siguiente me recordaba lo que había hecho y yo ni siquiera tener un solo recuerdo de lo que había hecho un día un día antes temor en esa parte difícil muy difícil demasiado difícil pues pasamos a la siguiente pregunta esta amigas amigos pues es una una pregunta que reviste vital importancia para el programa de alcohólicos anónimos nueve ¿cuáles son los doce pasos de alcohólicos anónimos para el proceso de recuperación ¿quién me haría a favor? ¿sólo? ¿sólo? mi nombre es Rubén soy miembro de Rubén existen doce pasos que los que los cuales son son muy son muy importantes para para recuperación del del alcohólico el nuevo paso dice admitimos que éramos improtentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto inmobiliadas esto esto se indica pues que uno pues se deja se deja se deja completamente derrotar ante el alcohol que se da cuenta que es que es alcohólico que ella jamás va a poder beber porque ya lo dicen ahorita uno como alcohólicos no somos de una ni de dos no nosotros somos de maturadas de acabamos todas las botellas hasta de hecho acabarse la quincena o la semana y dejar la familia sin correr el paso el paso dos llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio esto esto nos nos indica pues que 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 ya dejamos de tomar nos damos cuenta que existe un poder superior que puede que pueda darnos el sano juicio porque porque como nosotros estábamos alegados nosotros decíamos ay yo no puedo que yo soy superman y y y que las noches las hago días y y que cuando uno llega aquí uno se da cuenta y obviamente con con los años con los años decidimos ponernos decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo conseguimos cuatro sin miedo hicimos un un minicioso inventario moral de nosotros mismos cinco admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro otro ser humano la la naturaleza exacta de nuestros defectos seis estuvimos internamente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter siete humildemente le pidimos que nos liberase de nuestros defectos ocho hicimos una lista de todas de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos nueve reparamos directamente a cuento a cuento nos fue posible el daño causado acepto cuando el el hacernos implicaba beneficio para ellos o para nosotros y es continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente once buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como lo como lo concibimos pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos quise la fortaleza para cumplir la doce hablando obteniendo un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de platicar estos principios en dos mancos asuntos sumado a estos doce pasos amigas amigos también existe otra normatividad lo que pues en los grupos doble A se conoce como las doce tradiciones pero de esto pues hablaremos en otra ocasión hoy hoy el tema en lo que resta de este programa es lo relativo a esos doce pasos que si son correctamente asumidos uno tras otro o de manera alternativa o como decía por ahí el maestro de matemáticas que el orden de los factores no altera el producto pueden reducir resultados estupendos para quien acoja y se ampare en este maravilloso programa de alcohólicos amigas bien la siguiente pregunta que alternativas tiene el alcohólico sobre los doce pasos maestro victor adelante si este la primera terminativa es pues ignorarlos completamente ya que dice por allí que es un programa fácil pero para una mente difícil entonces también dice nuestra literatura el alcohólico prefiere sucumbir a la muerte a seguir luchando por su vida entonces como todo el programa va contra mi egoísmo mi soberbia pues no no me conviene tratar de trabajar estos pasos por eso prefiero ignorarlos la otra alternativa dice tomarnos como tema de conversación vulgar muchos alcohólicos pues tenemos una mentalidad muy negativa en vez de aplicarnos lo bueno de los pasos empezamos a distorsionar y le quitamos su esencia para la recuperación empezamos a hallar pues vamos a hacer así negatividad a los pasos por ejemplo en vez de decir no pues este quiere que vine agua bendita que quien sabe y es ya la distorsión de conversación vulgar es viejitos arrepentidos o descostillados que nos van a enseñar entonces pues empieza a distorsionar el programa no mando un resultado a nada y la última es este pues abrazar los recuerdos estos doce pasos entonces por eso nuestro programa es espiritual o sea vivir de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro estar bien conmigo mismo con los que me rodean y con mi Dios o mi poder superior como yo lo consigo entonces por ahí tenemos también Dios lo es todo o no es nada entonces nosotros tenemos que vivir sobre una base espiritual si queremos salir adelante de esta perversa enfermedad pues yo veo amigas amigos que pues por ahí en los grupos se les brinda un cafecito aquí hicimos lo propio pero yo les recomendaría hermanos de alcohólicos anónimos pues que traten de no no tomar tanto café no tomar tanto té por la cuestión de que es agua caliente y al rato les va a provocar una úlcera expresiones como esas las han emitido algunas personas que van a los grupos de doble A caramba y acaso cuando le echaban el alcoholito no les provocaba la úlcera sabrá Dios que más nos provoca el alcohol ustedes sigan tomando su cafecito sigan tomando su té hombre pues si vienen del infierno pues que les cuesta ya caer en el ritmo seguir echándole el caracento y el té o lo que sea y me imagino creo que no estoy equivocado que si llegan muchas personas así con el afán con el afán no a lo mejor no de adentrarse en el remedio a esa enfermedad sino con el afán de criticar ¿qué hacemos con esos criticones? ¿quién me dice cuando se presenta un criticón de esos maestro Juan hoy está muy callado hombre a ver si llega un poco como esos que yo llegara y les dijera eso ahorita ¿qué me dirían? Buenas noches también soy miembro de todos los anónimos de Central Mexicana sabemos que en nuestro programa se admite a todo tipo de personas todo no rechazamos a nadie tenemos que ser tolerantes ser tolerantes pero durante el tiempo si la persona va asistiendo y va permaneciendo en el grupo tanto las sugerencias que da uno en tribuna como lo ha hecho uno si él pregunta a uno de cerca vea cómo debe ir el cambio cómo lo va adquiriendo uno para dejar de que esa persona tenga esa situación de la crítica más sana porque hay crítica sana pero no refiero a eso y siempre se habla incluso muchos aunque ya tienen daño en apoyos anónimos los que rechazan el cambio de sí mismo pero como nuestro programa es sugerido quiere llevar o no los pasos porque a nadie se le obliga y es cuestión personal el cambio de sí mismo simplemente con nuestra participación con nuestra superencia se le está motivando a las personas no no vamos a tienes que simplemente con eso lee aprende lo que es nuestro programa conoce nuestros pasos que son de recuperación y vas cambiando de juicio y de actitudes vas siendo otra persona ya no la negativa que era uno cuando andaba en la actividad alcohólica deja uno de beber pero también va cambiando en su forma de actuar tanto en la familia en el trabajo como me quiera pero eso son ideas que uno se le va inculcando al nuevo y muchos van cambiando esa situación de la crítica si lo cambian y otro no porque así son no quieren donde los que lo rechazan pero nosotros somos respetuosos de todos los que lleguen ahí como sean simplemente que no no distorsionen la luz eso es lo que se les dice no distorsiones con atención que sirven si se fijaron amigas amigos no son condiciones altaneras ni de preto son son respuestas y actitudes de conciencia pero sobre todo de conciliación en los grupos de alcohólicos anónimos si alguien llega a una actitud pendenciera tentadora o simplemente pues queriendo expresar lo que mejor le parezca pero no de una manera muy natural ahí no aplica el famoso dicho de que papelos de mula narices diarriero de ningún modo aplica porque en el programa de alcohólicos anónimos vuelvo a reiterarlo no se trata de ser pendenciero no se trata de crear tecnológicas que a nada bueno conducen ahí se respeta la opinión el criterio de cada quien pero desde luego pues también se pide respeto pero no de una manera pendenciera sino con esa inteligencia que les da su sobriedad ellos controlan saben manejar cualquier situación de estas felicidades por esa predisposición muchachos para tratar a los enfermos alcohólicos que llegan por primera vez a las filas de doble A yo sé que cuesta mucho trabajo que pues muchas personas se queden pero pues de cada 100 si se queda uno caray ya es ganancia hombre ya es ganancia la siguiente pregunta si una persona dice es miembro de alcohólicos anónimos a fuerza a fuerza debe llevar los 12 pasos buenas noches adelante adelante no mejor que también sea un miembro más de de alcohólicos anónimos si yo este no a fuerza no no los debe de llevar el individuo será un miembro de doble A cuando él lo decida cuando él diga quiero ser miembro de doble A este los 12 pasos son sugeridos ya lo comentó el contradictor bien todos tenemos la opción de ignorarlos de llevarlos a medidas o convencionalmente o realmente estar dispuestos a llevarlos a cabo de la mejor manera posible pero si se debe tener en cuenta una cosa aquí se ha hablado de una vida ingobernable entonces esa vida ingobernable se va a ir mejorando o se va a ir cambiando a través de un cambio de juicios y actitudes y este cambio de juicios y actitudes se va a ir obteniendo a través de practicar los 12 pasos los 12 pasos son sugeridos pero si se debe tener en cuenta que si no hay un cambio en esa vida ingobernable existe la gran posibilidad de que esa vida ingobernable esos efectos de carácter esas malas actitudes malas mañas que puedan llevar a poder a ver por eso no es no no pero si es la parte esencial no solo para dejar de ver sino para aprender a vivir de una manera mejor es todo muchas gracias pues la siguiente pregunta les hemos oído hablar de un despertar espiritual o experiencias espirituales en que consiste en ese despertar o esas experiencias espirituales adelante Ráulito les voy a hablar de un despertar espiritual o experiencias espirituales en que consiste en antes de empezar este lo que el nacimiento de alcohólicos alones por ahí no le van a hablar que uno de nuestros confundadores de un W1 en su desesperación porque son factores que de alguna manera intervienen para que se dé esto a él en un momento de desesperación ya no hallaba cómo hacerlo el chiste el chiste imploró por ahí él era no pero por ahí le dieron una idea del poder superior y no lo invoca si este manifiesto le dice que por ahí se le de alguna manera para definir se le iluminó el cuarto él sintió ese aire vivificante ahí se le da el despertar espiritual a él de una manera súbita con sus factores la derrota ahora sí de haber llegado hasta las últimas consecuencias a la mejor fue él y él sale transformado dice me sentí libre de esta terrible verdad ya se me borró la obsesión sé que no voy a volver a beber en mi vida inclusive queriendo ese fue él y muchas gentes no nada más en Alcohólicos Anónimos han sufrido ese despertar nosotros en Alcohólicos Anónimos al llegar y empezar a aplicarnos el programa de Alcohólicos Anónimos hay personas que lo tienen también de una manera muy pronta sabemos nosotros que a lo mejor empezamos a tener ese cambio de personalidad a ser de una manera diferente yo decía que artículo empezar a cambiar mi forma negativa de haber visto siempre o vivido siempre en mi vida y empieza ese cambio les digo que en unos es un poquito más rápido en otros es un poquito más despacio pero todos vamos en el camino y muchas veces yo como alcohólico no me doy cuesta pero mi familia o otros compañeros empiezan a dar que cuenta ah Karen mira este cuarto tiene apenas un mes y si te fijas tú ya es diferente empieza a ser diferente empieza si decimos nosotros un cambio de conciencia y es como empieza a transformar porque es una transformación y para estar dentro de alcohólicos anónimos y permanecer y beber y empezar a tener una vida pues diferente útil y feliz si necesitamos ya cultivar ese despertar el psiquiatra les digo en muchos a lo mejor nos hablamos más porque es muy lento muy grave creo que hay personas que así y ahí ves uno se fija dentro del bolsillo y sanón dicen que el compañero le está echando muchas ganas es una manera pues de expresar ¿por qué? porque si te vienes tú ya no es aquí la persona que llegó con esas ideas negativas de ahora sí fíjate cómo va entonces más o menos para empezar a entender esto es como hacer ese cambio el día de hoy soy diferente el día de hoy soy libre yo les he mencionado a mis compañeros el día de hoy ahí se manifiesta es una manifestación cuando ya no hay esa lucha porque esta enfermedad pues dicen que es la física mental y espiritual física pues es la alergia o es la necesidad a veces la física del trago mental es una obsesión terrible terriblemente y más en el alcohólico pues da así como algunos de nosotros que tenemos que ahora a veces esa idea ¿verdad? fíjate entonces se nos empieza a borrar gracias a ese cambio de personalidad y se va dando ese despertar entonces ya tampoco somos capaces a veces de hacer muchas cosas que hacíamos antes por eso se viene mirando el cambio se viene mirando el cambio y es muy notorio en muchas personas cambio de personalidad nosotros decidimos así para defendernos y eso a veces puede tardar personas buenas y por ahí mencionan que a través de la educación no logran lo que el programa de alcohólicos no nos logra de una manera sencilla yo digo sencilla ¿verdad? porque es casi sin dar una vuelta seguir lo que es respecto a la práctica del programa y se va dando de una manera sencilla aunque a lo mejor intentándolo a través de irnos de la educación no se da o no se da o a lo mejor el programa pero para nosotros esa es la alternativa que tenemos pero si tenemos que aceptar alguna situación y yo decía ahorita llegar a la derrota total o sea pues a la ruina así de que y son las personas que han tenido ese despertar de una manera más sencilla cuando ya no ya no encuentra uno ahora sí la fuerte y pues ahora sí y ya voltea pero se tiene que ver la aceptación y se tiene que voltar a pedirle ese poder superior como cada quien como cada uno de nosotros lo conviven ¿verdad? y empieza como que a dar pero si son factores que nos ¿verdad? que nos este que manejan esta parte y de una manera así sencilla para no menos afuera es muy diferente yo ya lo creo como era esto y eso la gente y nota cierto cambio no sabe que es pero nota cierto cambio en el albólico en el ser humano en ese caso muchos como albólico y decimos si le decimos al nuevo tienes que de alguna manera vivir ese despertar si quieres permanecer y vivir de una manera más bien en los tres alpeños y el espiritual es especial porque definiciones cada uno nosotros lo tenemos este es algo muy particular y yo he vivido y si no me digo gracias domingo pues ya como punto semifinal yo quisiera pedirle maestro Agustín de lo más fondo de su corazón que le dirijo un mensaje a nuestro público recalcando una invitación a quienes tengan problemas o su manera de beber se incorporen a los grupos de alcohol si amigo camarillo miren nada más para hacer un comentario breve hay que calcular la cantidad de población que tenemos en Benjam hombres y mujeres niños jóvenes y adultos de la primera edad y escasamente nuestros grupos que son 16 15 tradicionales y uno especial que es institucional dentro del Cerezo hay una población aproximada no llegamos a 130 140 miembros es difícil nosotros también hemos una tarea muy fuerte por compromiso nuestro trabajo principal individual y como grupo es la transmisión del mensaje y la transmisión del mensaje más fuerte que más resultado nos puede dar es el de persona a persona nos es difícil convencer acercar a un a un enfermo de alcoholismo hoy en día doble o triple adicción alcohol, drogas y otras situaciones la cordial invitación a los familiares hoy se pueden convertir en un eslabón de oro a través de estas charlas de esta plática si están interesados se pueden acercar al grupo más cercano a su colonia a su calle a su domicilio y recibir más información los esperamos con los brazos abiertos y para poderles ayudar a los familiares y principalmente a sus enfermos estamos a su entera disposición gracias por ahí en los segmentos de grupo periodístico sur oeste de Guanajuato amigas y amigos ustedes lo podrán les apreciar lo podrán buscar aparece por ahí el directorio es en un video aparece el directorio de los grupos alcohólicos anónimos aquí en Péjamo también por ahí en publicaciones aparece el directorio de los grupos de Alanor y Alatil organizaciones amigas y amigos que son gran servicio para nuestra sociedad pues muchachos dicen que todo lo bueno termina hombre yo quisiera que me hicieran favor ponernos todos de pie y emitir por ahí la oración de la serenidad para hablar por tu vida de esta transmisión adelante ¿quién lo dio? digo con una no 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 pues amigas amigos esto fue una emisión más de pues las transmisiones de este tipo de programas como son alcohólicos anónimos vuelvo a reiterarles y hacerles también la invitación si tienen algún problema por ahí con algún familiar con su manera de beber acudan a este tipo de organizaciones que tengan ustedes una excelente noche